hola amigos bienvenidos nuevamente a otro vídeo les saluda canemaro83 el día de hoy vamos a hacer un vídeo un poco diferente sobre las protecciones básicas para andar de motocicleta que es algo que en mi país es un poco raro ya que lo único que pide por ley es el casco de seguridad y aún así con eso comenzamos amigos les dejo el nuevo intro comenzamos con lo más básico que serían los guantes en mi caso tengo tres pares de guantes estos acervis que tienen conmigo tres años que son los mejores guantes que he tenido son un poco gruesos no son tan ergonómicos como vosotros dos sin embargo protegen muy bien son muy buenos pero ya el tiempo me hace la mella entonces están viejitos los segundos que tengo hace como dos años que son los fox bomber que estos sí indudablemente son mucho más cómodos es un guantes que sinceramente casi no se sienten en la mano pero si los tengo bastante dañados por aquí ya está levantando las piernas y mis últimos guantes que los tengo hace como seis meses son estos marca cien por ciento no sé el modelo exactamente pero son los más cómodos que tengo son sinceramente esto se siente como andar con la mano pelada super ergonómicos y igual que los otros dos anteriores me gusta que tengan protecciones en los nudillos que es como lo más básico en estos guantes tipo cross o enduro no tengo guantes como touring o para andar sport bike de los guantes grandes de cuero con protecciones de titania etc 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 bueno amigos la próxima que les quiero mostrar son mis botas las que uso para salir normalmente no las uso siempre sino cuando hago viajes largos que son estas Vulcan tipo touring que me han salido muy buenas tengo como seis meses de tenerlas tienen protecciones tienen protecciones en el tobillo y están con refuerzos en la punta y son resistentes al agua bueno amigos siguiendo con la lista de protecciones nos vamos a las rodilleras esto es AXO marca AXO que son rodilleras articuladas que han salido muy buenas en el aspecto de que el área que protegen sería la rodilla y parte de la espinilla ya uno sale como más tranquilo ya para casi terminar el video pues nos quedan la jacket que para mi es como vital parte muy importante o los armos están los dos tipos yo tengo los dos pero dependiendo de la situación pues ahí uso uno uso el otro el jacket es una marca power trip es tipo mesh porque en esto de la jacket pues están los touring los sport los tipos mesh esto es como un un conmute osea una jacket para hacer todos los días como es mesh que viene como huequeadita es muy fresco tiene protección en la espalda también cuenta con protección en los hombros en los codos y lo básico de una jacket tengo un par de años de tenerla y ha salido muy muy buena recomiendo esta marca es muy buena y en el armor tenemos tengo un 661 que esto si es mucho más fresco más ergonómico hay gente que no le llama la atención porque como es un tipo de malla y ahora lo que sostienen las protecciones pues a la hora de caer puede ser que cedan las protecciones este armor tengo también como un par de años de tenerlo tiene una protección bastante fuerte en la espalda uno se lo pone parece tortuga por cierto en hombros y también tiene una placa en el pecho que por cierto esta placa es súper útil cuando uno tal vez le fallan los campos y en callecillas y como media mala pues se cae de pegarse el manillar y una vez me caí y si pegue el manillar aquí en esta protección y por dicho nombre en esta área bueno compitas ya para terminar tenemos lo fundamental que sinceramente nadie 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 debe servir sin él que es como lo mas básico de todos los cascos comencemos con el que normalmente ando que seria el Airo X7 pesa 1400 y 500 en tramos el sentido Sporting cuenta con un pequeño solar ahí ya tiene tiempo de estar conmigo y me ha parecido muy muy buen casco no es económico aquí en mi país esto no es nada económico pero es necesario una vez escucho una frase muy cierta que decía que si su telefono cuesta mas caro que su casco esta haciendo algo amable si es muy cierto mi próximo casco el famoso Airo Abyator este pesa 1050 gramos mas o menos mas o menos en óptimas condiciones pesa menos de un kilo esto es como andar un sombrero no pesa absolutamente nada super comodo para viajes largos o sea viajes tediosos de 500 o 600 kilómetros porque usted no siente el cansancio o en el cuello es muy 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 cómodo tiene excelente ventilación desde el caja de este tipo de cascos carretera o sea cuando usted llega a ciertas velocidades el viento comienza a moverme el casco y tratar de quitarse lo que es un poco complicadillo pero es la única pieza que le tengo también tengo como un ratillo de tenerlo y me va a salir excelente si me tendría que comprar otro sería otro abierto indudablemente y este quede infinito porque es la primera versión de este casco de ahí con la versión 2.0 que es un mucho mas lindo bueno así terminamos este video espero que les haya parecido interesante cualquier consulta comentarios dudas sobre las protecciones soy tododido nos vemos en la próxima amigos como decimos en mi pais pura vida no 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 no